amigos buenos días buenas tardes una vez más les estoy haciendo un vídeo desde la ciudad de parís importantes que visitar hace unos instantes estábamos en la tour efe donde tuve la oportunidad de hacer un vídeo y ahora me encuentro delante del famoso museo du Louvre no se si lo estoy pronunciando correctamente pero ahí se va así que este museo es un museo que tiene la característica que la entrada es una pirámide de cristal como pueden observar en el vídeo hay una concurrencia bastante importante de turistas en este día ha de ser porque el clima se presta para eso ya que está soleado y no está haciendo mucho frío está haciendo un frío así un frío que cabe entre los términos de frío agradable así que me encuentro acá en el museo du Louvre vamos a ver si me puedo acercar un poquito así que mis amigos desde el museo du Louvre les envío un saludo a todos ustedes se me cuidan mucho bendiciones y nos vemos en la próxima